Bienvenidos de nuevo aquí a su canal de Urban Elite Hoy vamos a hacer la revisión de estos guantes que tenemos aquí al frente es un vídeo que quería hacer desde hace rato porque estos guantes han sido una locura aquí tenemos al frente unos guantes de First Tactical para nuestros seguidores de Instagram y de Facebook ya los habían visto First Tactical se está metiendo ya en todo lo relacionado a artículos militares ya no sólo está haciendo equipamiento como morrales, botas sino ya se metió también en guantes, en ropa y está pegando duro estos guantes están diseñados para todo lo que es de categoría 2 como ya lo habíamos visto pero personas que están viendo por primera vez el vídeo categoría 2 hace referencia a las cosas rutinarias que hacemos en nuestra vida ya puede ser simplemente para caminata, para reparaciones para outdoors o guantes tácticos para la policía y todo lo que eso conlleva como lo dije son guantes para uso rutinario que yo pueda sacar las llaves, que pueda manipular billetes mi billetera, la motocicleta, las llaves, etc. ¿Qué podemos encontrar en guantes de categoría 2? podemos encontrar este tipo de sistema que todos los guantes que voy a sacar acá abajo en la descripción del vídeo les dejo el link principalmente Mechanics nos brinda una protección de categoría 2 en lo que son los dedos y la parte de arriba de la mano en el metacarpio no alcanzamos a encontrar casi nada pero estos guantes principalmente se caracterizan por el agarre que nos brinda por otro lado tenemos estos guantes que también son de categoría 2 los materiales son muy diferentes a este pero cumplen su función tienen una protección en los nudillos son delgados, cómodos, ajustan en la mano y puedo hacer cualquier tipo de tarea con ellos ojo, cualquier tipo de tarea que no sea excesivo las categorías existen para determinar el rango de los guantes lo máximo que existe es categoría 5 que son unos guantes que ya habíamos visto de Ringer's Globes igual como les digo todos los guantes abajo en la descripción del vídeo ¿qué hizo First Tactical con esto? empezó a reunir información de los mejores guantes del mercado para sacar el guante que tenemos acá este es el guante insignia de la marca de First Tactical aquí tenemos el guante insignia de Mechanics en categoría 2 tipo táctico militar y aquí tenemos el guante insignia de la marca Oakley para guantes de categoría 2 tácticos militares ahora sin más preámbulo vamos con el vídeo vamos a empezar con las especificaciones básicas del guante simplemente vamos a ver las costuras los materiales y luego vamos a pasar a profundizar en lo que son los certificados de este guante cosa que muy pocos guantes de esta categoría tienen tenemos un guante que coge hasta la muñeca y es un guante que está diseñado para que forre completamente la mano o sea ¿a qué me refiero cuando digo que forre la mano? tiene un sistema de compresión en la parte interna para que todo el guante se ajuste perfectamente desde la punta de los dedos hasta la parte de abajo de la palma la parte de arriba esta tela en hexágono se conoce como Nomex el Nomex es un material que permite ser antiflama el antiflama es un producto natural sintético 50-50, 60-40 que nos permite que el producto no se consuma por el fuego tan rápido y también evita que el calor pueda pasar por el material no quiere decir que no se queme obviamente pero lo que vamos a conseguir es una resistencia mayor ya que va a ser más difícil que el material se pueda deteriorar entonces tenemos en la parte de arriba Nomex y por dentro tenemos algodón con una capa especial que va a evitar que el calor de la mano se retenga en la parte de abajo tenemos cuero genuino de cabra por lo tanto vamos a tener una resistencia mayor y vamos a tener un agarre o grip mucho más eficiente pero estos guantes tienen otra cualidad y es que en la parte de abajo de esta palma vamos a encontrar Kevlar lo cual lo convierte en anticorte de categoría 2 que quiere decir eso que si por algún motivo una navaja un destornillador algún objeto que nosotros podamos coger con fuerza y lo vayan a pasar va a ser muy difícil que pueda traspasar el guante vemos que las costuras se alcanzan a ver en la palma cosa que al principio no me pareció algo acertada ya que si vemos los Oakley pues vienen con la palma entera pero, pero, pero cuando me coloqué el guante se nota la diferencia del refuerzo en toda esta parte y en la parte del dedo cuando me coloqué el guante cosa que automáticamente cuando te colocas el guante la mano va a quedar en una posición descansada ¿correcto? entonces no vas a tener algún inconveniente de que te vaya a tallar ni nada ahora, pasa hablando de eso las tallas de First Tactical son exactas muchos clientes cuando me van a comprar guantes yo les explico algo que en el mercado global se conoce como la maldición del latino esa maldición a la que hace referencia los latinos principalmente o tenemos la mano muy pequeña o tenemos la palma muy gruesa y los dedos muy cortos entonces ¿qué pasa? cuando compramos guantes es muy difícil poder encontrar la talla que necesitamos cosa que pasa con los Oakley yo he tenido clientes que cuando hacemos las mediciones ellos aparentan ser M pero cuando se los están colocando o el tallaje largo por ejemplo el talle de aquí a acá les queda perfecto pero no les ajusta el guante lo suficiente o sucede al revés que el entalle les queda perfecto pero en la longitud del guante les queda corto entonces encontrar unos guantes de talla es muy difícil First Tactical cambió eso ellos cogieron esas anotaciones y las colocaron en sus guantes las tallas son exactas entonces en este guante como lo dije al inicio viene con un expandex un algodón interno que permite que forre la mano perfectamente las medidas tal cual como uno se las toma las entregan por ejemplo en este caso yo en Oakley soy talla M pero en Mechanics en First Tactical en Ringer's Globes yo soy talla L y aún así de un por ejemplo de Ringer's Globes talla L al Mechanics siempre hay algún tipo de juego o me quedan ajustados en la parte de arriba con estos guantes no pasa que más tenemos por este lado el guante en los dedos en la parte de arriba no trae ningún tipo de protección principalmente están diseñados para lo que son movimientos tácticos por ejemplo policías cuando hacen requisas militares cuando hacen algún tipo de allanamiento o simplemente para outdoors que podamos manipular los dedos con mucha facilidad algo que sí trae que es muy importante recalcar que normalmente los guantes de categoría 2 no traen traen una protección en la parte del metocarpio que se siente muy bien es muy parecido al D30 que encontramos en la palma de los Mechanics entonces no nos va a maltratar las manos y las correa es una correa en cuero del mismo cuero que encontramos en la palma y también viene con protecciones miren entonces cuando uno se pone el guante que a mí en lo personal con la experiencia que tengo en el mercado y con la experiencia militar que tengo déjenme decirles que es un golazo pocos guantes de categoría 2 traen este tipo de protección igual no se preocupen vamos a hacer un video de batalla a ver si le quitan por fin la corona a los guantes de obli y me va a proteger lo que es la muñeca el metacarpio los nudillos y el pulgar el pulgar viene hasta esta parte o sea me va a proteger toda esta parte de la mano con el mismo material que encontramos acá algo que para mí rompió el molde en estos guantes es la siguiente los nudillos son nudillos que también vienen reforzados con el kevlar que encontramos en la parte de abajo que aparte de que los nudillos son muy cómodos miren esto son independientes cosa que ningún otro guante del mercado de categoría alta hablando mechanics hablando first tactical locally tatatata nos va a entregar esto ninguno y se los digo llevo mucho tiempo en el mercado miren entonces puedo hacer cualquier tipo de movimiento y el guante no me va a molestar no va a interferir con lo que yo estoy haciendo entonces me va a dar la sensación no me va a dar no me da la sensación de que no tengo nada por encima lo cual es una sensación muy rara pero efectivamente los nudillos en kevlar hacen un trabajo espectacular tenemos una normativa miren estos son estos son los de talla S de hombre los guantes slack flash y vemos que son táctiles respirables con protección de nudillo y cuero de cabra pero lo más importante viene acá tenemos que flame resistance back of hand con la normativa EN 532 esa normativa 532 es una normativa del 2006 en la cual todos los productos que tengan algún tipo de antiflama en este caso el Nomex tienen que ir certificados esa certificación es una prueba que dura dos años para que la empresa la puedan certificar y decir que efectivamente sus guantes sirven para eso no es una normativa fácil de sacar y es una normativa que ninguno de estos guantes tiene lo otro que vamos a encontrar pues ya lo vimos es el touch cream tenemos la normativa EN 388 de nivel 2 Kevlar resistente a golpes en la palma esta normativa salió en el 2009 para guantes de protección industrial porque había muchos inconvenientes donde no había una normativa que pudiera cubrir toda esta clase de intendencia había una norma anterior que era la ISO 13782 si no estoy mal pero ya con esta nueva con que todavía no me la aprendo la 388 que es de nivel 2 como lo dije anteriormente nos va a permitir resistir esa clase de cortes ¿por qué? la pregunta que muchos deben estar haciendo es ¿por qué First Tactical implementó Nomex en la parte de arriba y Kevlar en la parte de abajo para unos guantes de categoría 2 como First Tactical le gusta escuchar las solicitudes de las personas a las cuales le vende mandaron a traer sheriff policías equipo SWAT y empezaron a escuchar historias que les había ocurrido entonces ellos hablaban de que a veces tenían que coger objetos cortantes para poderlos mover tenían que afrontarse en el caso de algunos policías afrontarse a incendios antes de que los bomberos llegaran para poder hacer un auxilio igual policías de equipo SWAT también hablaban de que tenían encuentros con hostiles en los que tenían objetos cortopunzantes entonces esa es la explicación de por qué estos guantes vienen con esos materiales el guante original viene en este empaque así nos lo entrega First Tactical aquí ellos también colocan algo que puede que a mucha gente aquí en Colombia pues no no importe mucho pero lo es y es el pistol grip a ver espero que se vea ahí el pistol grip palm for maximum recoil control ese recoil hace referencia al retroceso de las armas mucha gente inexperta cuando está disparando un arma el retroceso de armas automáticas o semi automáticas pellizca acá ahí es donde se nota lo que nosotros llamamos el recluta estos guantes como lo dije anteriormente cuando uno se coloca el guante esta es la posición original en la que el guante me deja la mano entonces es mucho más cómodo cuando nosotros vamos a utilizar un arma de fuego corto ya sea 9 milímetros 22, 45 etc miren el refuerzo que tiene acá ese retroceso va a evitar que yo me lastime y se acuerdan que les dije al principio de por qué estas costuras estos son refuerzos lo hacen un poco más abullonadito acá entonces se vuelve mucho más cómodo cuando yo voy a agarrar una botella cuando voy a agarrar un palo o algo es genial entonces miren automáticamente el guante me lleva la mano a esta posición vemos ya vimos las certificaciones ya explicamos para qué es el Nomex para qué es el Kevlar para qué es la piel de cabra y ahora vamos a pasar con el cierre en la parte de arriba bueno eso ya viene en gustos pero para mí el cierre en la parte de arriba se torna muy incómodo porque yo en lo personal pues manejo mi reloj táctico o bueno yo le digo el reloj táctico manejo este G-Shock 9400 cuando yo me coloco el guante vamos a ver si lo encuentro aquí está entonces el cierre en la parte de arriba molesta va a molestar va a interferir con el reloj entonces qué puede pasar o empiezo a deteriorar el guante en esta parte o empiezo si tengo otro tipo de reloj puede que empiece a deteriorarse el reloj pero esto sí lo quiero dejar claro es el único guante de First Tactical que viene de esta manera porque el resto de gamas que en otro video ya los vamos a ver vienen con un sistema para relojes tácticos First Tactical piensa en todo pero esta vez para mí la embarró estos guantes son una cosa bestial ponerse un guante de estos es una experiencia completamente nueva aparte de que realmente el táctil funciona y efectivamente sí ya lo probé y funciona con todos los dedos como vieron la superioridad de estos guantes es asombrosa First Tactical dijo vamos a sacar este tipo de guantes con un precio equitativo a lo que podemos encontrar en el mercado de la gama más alta cosa que a mí me sorprendió realmente teniendo en cuenta el valor de estos guantes versus el valor de estos guantes espero el video haya sido de su agrado no olviden compartirlo para que podamos seguir creciendo como comunidad si están interesados en adquirir esta clase de productos lo pueden hacer aquí en Urban Elite y no lo olviden manténganse preparados y cuiden de los suyos no olviden